Las mejores noches, a las 21, prepárate para jugar en familia y divertirte, otra noche familiar. A las 21.30, el destino vuelve a poner a Lucía entre Bruno y Francesca, y Torcuato deja de pagar el tratamiento de Lidia para evitar que despierte. Argentina, tierra de amor y venganza, segunda parte. A las 22.30, una gala imperdible del certamen más espectacular de la televisión, Showman, las mejores noches en Canal 10.